La otra opinión del búfalo Roberto Velar Cuando yo me fui a México la plata me ganó Era muy desordenado, no respetaba a mi familia De sembrar yuca, tomate y vender bananos en su niñez Pasó a cosechar goles en el fútbol mundial ¿Se puede decir que la muerte de Jonathan hizo a un mejor hombre? El búfalo Velar, goleador del junior de Barranquilla Con nuestra cámara lo invitamos a comer cabrito en el mercado público Véalo todo en La Otra Opinión Martes 9 en punto de la noche Telecaribe, lo mejor de ti Roberto el búfalo Velar, el paraguayo que conquistó con goles el cariño de la afición barranquillera Y para rematar de pierna izquierda balón cruzado al arquero Wilder Mosquera abre la cuenta junior Sus inicios en el Atlético Junior fueron amargos A raíz de una prolongada pubalgia Ovelar permanecía lesionado Recibiendo insultos y burlas de algunos fanáticos Pero como el mismo búfalo lo expresa Los goles llegaron enseguidilla como butifarras Y hoy es el ídolo rojiblanco Sí, la pubalgia para mí fue un reto Marcó una época, un antes y un después Porque antes no podía ni moverme Estaba prácticamente para salir de junior Después llega el profe Alexis Mendoza Me dice para quedarme Yo no sé si él me había visto en otro equipo o cómo fue Y después empecé a trabajar fortalecimiento Y hoy por hoy las cosas han cambiado Para resarcir el daño causado al búfalo Con frases hirientes en su llegada al junior Como el galleta ovelar o el maleta Lo invitamos al mercado público de Barranquilla A comer bocachico en cabrito En la renovada intendencia fluvial Ovelar pudo comprobar el inmenso cariño de la afición juniorista Niños y grandes tuvieron de cerca a su ídolo Hoy un día siempre te voy a adentrar Voy a seguirte a toda parte donde vayas Y el frío en tu reventa ya estará Adentándonos siempre al camino Se dice que la pubalgia es sexo de pie exagerado Hay muchos factores La gente asocia mucho lo que es la pubalgia El sexo Pero no es tanto así Es que todos relacionan con él Todas las lesiones del jugador relacionan con el sexo Y claro la pareja es la culpable Pero no, es que nosotros mismos sabemos también los límites Sabemos, todo tiene un proceso El jugador, la vida del jugador no es fácil Yo no tuve inferiores No sé lo que es un gimnasio A los 20 años empecé a irme a un gimnasio Y bueno, eso por debilidad en la cadera Porque todos nosotros lo que hacemos Los tenistas, por ejemplo Todo es cintura Y nosotros los futbolistas somos muy propensos A esa molestia, a esa lesión Y me agarró justo a mí Pero hoy por hoy, gracias a Dios He superado esa lesión Y bueno, estoy firme con mi equipo Roberto Sinceramente ¿Usted vino a Barranquilla lesionado? Vine con la molestia Pero yo no sabía qué era A mí me molestaba más arriba No en el pubis Más arriba Cuando estaba en Juan Aurí Y me inyectaba Y me inyectaban ahí Y yo jugaba normal Pero terminando el partido Sí, terminaba dolorido Y eso Llevaba una semana con esa molestia Y llego aquí a Junior Hice la revisión y todo No me molestaba nada No me molestaba nada Cuando empiezo a entrenar Que me empezó a molestar otra vez Porque venía de Par Roberto, aquel partido inaugural Suyo en Barranquilla Contra el Mónaco Salió silbado Sí ¿El ser humano ¿Qué sintió? Yo sentí Que la gente Uy yo Ese partido No quise ni salir a la calle Terminó el partido Yo me sentí muy mal Porque Ni yo decía Yo hice un buen partido Demostré mi talento Pero la gente Pero la gente De entrada Yo creo que No veía eso Sino que quería ver goles Y bueno Hubo muchos compañeros Amigos Ahora Hoy por hoy Que me han criticado Pero ahí están Conmigo hoy por hoy Conversando de ese tema Que lo difícil Fue para mí Para mi familia Porque detrás de uno Hay una familia Yo salía a la calle Y la gente Me gritaba Maleta Vaya a tu país A robar Y mi hija La más grande Me preguntaba Papi ¿Por qué te dicen eso? Yo decía No, no No le hagas caso Mi amor Vamos Y llega un momento Que ya no quise salir En el supermercado Mi señora se iba A comprar las cosas Porque la gente No me dejaba caminar La gente Ey malo Vaya a tu país A robar Es como un Duele mucho a mí Y no quiero que mis hijas Escuchen en ese En ese tono Y prefería que mi señora Salga a hacer las compras Y yo quedándome en la casa Gladys Ortega Es el eterno amor De Roberto Velar Su principal compañía Y apoyo Es una mujer Insoportablemente bella Habla y viste Como barranquillera Es de carácter fuerte En redes sociales Siempre a la defensa De su búfalo ¿Cómo fue la anécdota Gladys? Que alguna vez El búfalo Estaban ustedes en familia Y alguien fue muy grosero Con él ¿Qué fue lo que pasó? Un señor Cruzándose con su pareja Nosotros íbamos Los cuatro juntos Roberto iba Con las niñas al frente Y yo un poco más Para atrás El señor Esperó que Roberto avanzara Un poco más Y le dice Maleta En ese momento Yo se ve Sube algo Y me doy la vuelta Y le digo Pero venga Y dígale la cara El señor Nada más se sonrió Y se fue yendo Cuando Roberto Sabe la vuelta Y me dice ¿Qué pasó? Es que el señor Te dijo Maleta Ay tú respondiendo Como siempre Sí Pero nos daba duro Bastante Porque el lugar Donde íbamos Alguien Decía algo Y otra frase De Roberto Velar Ya puedo salir Tranquilo A las calles De Barranquilla Sí Roberto Velar Por aquí O por allá Velar está Hablemos De su infancia Yo he estado Investigando Y fue una infancia Muy dura Muy difícil De mucha pobreza En Curuguati Paraguay Usted Sembraba algodón Sembraba yuca Vendía bananos Hoy cosecha goles Para el junior De Barranquilla Fue muy dura La infancia Roberto Bueno Nosotros nos iniciamos En el campo Mi papá Estaba muy dedicado A lo que era La política Y consiguió Una tierra Entonces Nos mudamos ahí Fuimos a trabajar Plantamos maíz Yuca De todo un poco Criábamos Cerdo De todo Teníamos todo Lo que era Tener en una finca Y estudiábamos También ahí Pero sabés que Ahí en esa época No había luz Una casa De la otra Quedaba como A cuatro o cinco kilómetros Y nos tocaba Era trabajar A las cuatro y media De la mañana A trabajar Hasta Hasta las siete Que me tocaba Ir al colegio Y Y después Llegaba como A las doce En mi casa Y nuevamente Al campo Dedicado a trabajar En la plantación De algodón Con mis hermanos Después nosotros Nos dimos Ya cuando íbamos Creciendo Mi hermano y yo Queríamos jugar fútbol Y en esa ciudad No había Un progreso En todos los sentidos Digamos Solamente en el campo Y nada más No había Estudio No había Digamos una escuela De fútbol No había nada Para hacer Fuera de lo que es El cultivo Y de hecho Vendía bananos Vendía Cuando salimos De esa ciudad Fuimos a otra ciudad Y no teníamos recursos Entonces me tocó A mí Vender lotería Vender Bananos Juguetes De todo un poco Todo lo que era Para generar Algo de plata Para poder Comer Y tener en la casa Algo de El señor Leonardo Velar Su señor padre Por muchos años Por la dictadura De Paraguay Vivía Escondido Era perseguido ¿Por qué exactamente? Mi papá fue perseguido En la época De la dictadura Pues no le podía Hacer la contra Al presidente Él manejaba todo Entraba a una casa Violaba a toda la familia Mataba Y quien se pone En contra de él Te ponía La mochilita Con piedra Te amarraban Te tiraban de arriba En el río Chao Nadie sabe nada De ti Y mi papá Le hacía la contra Uno no podía Conversar así Como estamos Conversando nosotros En una calle Porque te llevan preso Entonces mi papá Le hacía la contra Y pidieron la cabeza De mi papá Porque mi papá Manejaba Digamos que es La zona de Barranquilla Que es Curuatu Entonces El general Pidió la cabeza De mi papá Y mi papá Tenía Amigos militares Cuando eso había Militares en la calle Como policía Y mi papá Se tuvo que esconder Cada vez que venían Los que Le tenían que agarrar A mi papá De la capital Entonces los policías O los militares Le avisaban a mi papá Y mi papá Se escondía en el monte Pero nosotros Siempre Los más Cuando eso Los más grandes Mis hermanos Trabajaban Tenían como Para Para solventar La casa Pero mi papá Siempre Estando donde Este venía De noche Y yo tenía Como cuatro años Cuando eso Yo Ya no me acuerdo De lo que De lo que fue Ese momento Los más grandes Mis hermanos Si vivieron Ese 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 momento Feo Que Que van pasando A mi Al regreso De comerciales El búfalo Ovelar Nos contará Sobre el mayor Dolor de su vida Un duro Recuerdo Que lleva Tatuado En tinta Indeleble En su piel De los momentos Más duros De su vida Fue La muerte De uno de sus hijos De tres meses Jonathan Si Por supuesto Fue un punto de quiebre Para mi familia Porque nosotros Vivíamos Como Como en una burbuja En lo personal Yo Era muy desordenado Es irreparable Perder un hijo Gladys Claro Ese lugar No lo ocupa nadie Encima de todo Que fue un hijo Tan deseado El varón de la casa Porque nosotros En casa Somos cuatro mujeres Yo Quería siempre Deseé Tener un hijo Varón Entonces Dios nos dice Bueno Te di esto Te di esta prueba No entendés Te doy esta prueba No volvés a entender Te voy a tener que dar Donde más duele Nos dieron el Y nos mandó El hijo varón Y nos sacó al tiempo Pero Todo pasa por algo Jonathan Nació con un problema De la aorta Parálisis facial Y problema Y problema de corazón Y Y mi señora Estuvo tres meses En el hospital En 24 horas A mi me tocaba Viajar Cuando yo jugaba en Perú Me tocaba viajar Los fines de semana Después del partido A quedarme con También tenía que darle Sustento A A Todo lo que era El gasto Y Pero bueno Después Como te decía Eso Él Nos abrió el camino Para una vida mejor Había mucho desorden Del búfalo Sí ¿En qué consistía El desorden? El desorden Era que él No sabía Lo que era estar En pareja Que él se debía Un respeto Y él Hacía sus cosas Le gustaba salir Por ahí Yo nunca le agarré O le pillé Con una mujer Exactamente Pero El desorden Estaba En eso En la noche En la salida En las mentiras En eso Pero Ya después La vida nos fue enseñando De a poco El desorden Era Las noches Era muy desordenado No respetaba A mi familia En síntesis A nadie Cuando yo me fui A México La plata Me Me ganó Porque De cobrar Un millón de pesos Fui ganando 50 millones de pesos Y Yo atropellaba Barrera policial Hacía cosas Que no Que no Que no estaba bien Y las noches También Entonces La plata Se iba Se iba Y Y bueno Después aprendí Como te decía Después aprendí De la vida Y cómo superó Ese difícil Momento económico En que se estaba Ganando bien Y en las cuentas Cero pesos Es que Es que Mira Nosotros Nuestra relación Yo por ejemplo No tenía tanto Yo no me metía Mucho en eso O sea Llega muy aislada Al tema De la ganancia Él Eso lo manejaba Y él lo hacía Y deshacía Entonces Gracias a Dios Otra vez digo Yo siempre Por algo Pasan las cosas Que yo no era Tan metida en eso Y no me No nos dolió tanto Pero sí Cuando mi hijo Cuando llegamos A estar en el hospital Y necesitamos Obviamente Dijimos Ya ves Qué pasó Hicimos un mal gasto Y ahora no tenemos Qué vamos a hacer Nos dio duro Pero salimos de eso ¿Se puede decir Que la muerte de Jonathan Hoy es un ángel Hizo a un mejor hombre? Sí Por supuesto No solo a mí Sino a mi familia Y eso fue Para nosotros Un cambio Digamos Para bien Porque empezamos A trabajar En el tema social Ya Yo cambié Personalmente Muchísimo De lo que hoy soy Nadie me cree De lo que De cómo actúo yo Hoy por hoy Antes era muy impulsivo Antes no me interesaba Nada Porque tenía La plata En mi bolsillo Y Y eso Me agrandaba mucho Pero Pero yo creo Que uno aprende Con los errores Y eso Me llevó A que Hoy por hoy Sea un papá Ejemplar Y Un padre De hogar Roberto Ovelar Es un hombre De fair play En toda su expresión Y quedó demostrado Aquella tarde En que se jugaba La novena fecha De la liga colombiana En el 2015 Su gesto honrado Contribuyó A la derrota Del junior Ante un autónoma Dos por cero Pero fue una digna muestra De rectitud Y profesionalismo Fue un momento Que uno tiene que pensar Rápido Porque A mi me choca El balón No fue intencional Porque yo me elevo Y el lateral Salta Y choca Mi brazo Por el hombro Y la pelota Cae por mi mano El árbitro pita Y yo volteo Y veo que el árbitro pita Penal Y yo Y Que hago Y le digo A Blaymir Blaymir no fue penal Y Blaymir Se dio la vuelta Y se fue Me dejó ahí solo Y yo tengo que decidir ahí Lo que tengo que hacer Entonces yo veía Que todos los jugadores De autónoma Decían No, no fue penal Entonces yo No Voy a decir Que no fue mano Que la mano fue mía Y Y obviamente Que Influyeron un poquito Los jugadores De autónoma Porque me decían Eh, olar Dile al árbitro Que Que no fue penal Entonces Igual yo buscaba Con quien Decirle Para ver Que opinión me da O que decisión tomar Y bueno Me quedé ahí Mirando el piso Mirando el suelo Y yo digo Le voy a decir La verdad Al árbitro Y me llama el árbitro Y me dice Tocaste Sí, sí, sí La mano fue mía Entonces el árbitro Amarilla Amarilla Me sacó la tarjeta Amarilla Y ya Y siguió el partido Perdimos 2-0 Pero bueno Yo no esperaba Que iba a tener Tanta repercusión Cuando yo prendí Al día siguiente El teléfono Eso fue Mensaje De todos lados Llamada Y Pero fue algo Muy significativo Para Para mí Para la institución Búfalo Si llegaras A ser campeón Con Junior Te tatuarías En tu cuerpo El escudo rojiblanco Sí ¿Promesa? Promesa Hace tiempo Que yo Converso con mis señores Si salgo campeón Con Junior Me tatúo La insignia de Junior ¿Qué dice exactamente La cartulina que le dieron En Montería Parece que es en Guaraní Sí Me sorprendió bastante Y sombrero volteado ¿Se lo puede poner? Claro Por supuesto Tiene la forma Original Con el nombre Y todo Qué belleza de sombrero Este me regaló Este me regaló un señor Se acercó a mí En el hotel Y me regaló Y tiene el nombre Búfalo Velar Búfalo Velar Sí Y me dieron Unas pancartas Ahí En Guaraní ¿Qué dice la cartulina? Teren huajepo naite Teren huajepo naite Bienvenido O que llegues bien Y aguijé Quiere decir gracias Roberto Velar Se convirtió en el primer jugador Del Junior de Barranquilla Que ha marcado En seis jornadas consecutivas Desde que se juegan Dos torneos anuales Goles son amores Ojalá el matrimonio Entre Velar Y la afición rojiblanca Perdure Por lo pronto El Búfalo Se alimenta De buen bocachico En caberito Para darle potencia A su patada Y vencer El arco rival Olimpia O Cerro Corteño Miti Miti Le repito la pregunta ¿Olimpia O Cerro Corteño? Guaraní Guaraní ¿Barça O Real Madrid? Real Madrid ¿Messi O Cristiano? Messi ¿Pep Guardiola O Mourinho? Los dos son muy buenos Los dos son muy buenos Me quedo con el Con Pep ¿Pelé O Maradona? La verdad No lo vi jugar A los dos No lo vi jugar A los dos Pero Como dobleador Fue Pele Pero Como jugador Me quedo Con Maradona ¿Carne de búfalo O cabrito? Cabrito Por hoy Una producción De media visión Rematar de pierna izquierda Balón cruzado Al arquero Wilder Mosquera Abre la cuenta Junior Sus inicios Sus inicios en el Atlético Junior Fueron amargos Y hoy Y hoy Es el ídolo Rojiblanco Si la poesía fue Para mi fue un reto Marcó una época Un antes y un después Porque Antes no podía ni modo Tendencia fluvial Ovelar Ovelar pudo comprobar El inmenso cariño De la afición juniorista Niños y grandes Tuvieron de cerca A su ídolo Se dice que la pubalgia Es Sexo De pie Exagerado Hay muchos factores La gente asocia mucho Lo que es La pubalgia El sexo Pero No es tanto así Es que todo Martes 9 En punto de la noche Telecaribe Lo mejor de ti Roberto el Búfalo Ovelar El paraguayo Que conquistó con goles El cariño De la afición Barranquillera Y para Muerme Estaba prácticamente Para salir de junior Después llega el profe Alexis Mendoza Me dice Para quedarme Yo no sé si él Me había visto En otro equipo O como fue Y después empecé A trabajar Fortalecimiento Y hoy por hoy Las cosas cambiaron Para resarcir El daño causado Al búfalo Con frases Hirientes En su llegada Al junior Como El galleta Ovelar O el maleta Lo invitamos Al mercado público De Barranquilla A comer Bocachico En cabrito En la renovada La otra opinión Del búfalo Roberto Ovelar Cuando yo me fui A México La plata Me ganó Era muy desordenado No respetaba A mi familia De sembrar Yuca, tomate Y vender bananos En su niñez Pasó a cosechar Goles En el fútbol mundial ¿Se puede decir Que la muerte De Jonathan Hizo a un mejor hombre? El búfalo Ovelar Goleador Del junior De Barranquilla Con nuestra cámara Lo invitamos A comer cabrito En el mercado público Véalo todo En la otra opinión